Querido espectador, mi nombre es Theodore Adorno. Esta mañana caminaba por una calle solitaria cuando me crucé con una niña que parecía muy afligida. Señor, dijo al verme, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? Hmm, medité. No lo sé, niña. Quizás sería mejor que lo dejes donde está. ¿Cómo? Sí, sí. Apuesto a que paras comprándole todo tipo de cosas a tu gato, ¿no? El collar nuevo con cascabel bañado en oro. El juguete de moda desarrollado con tecnología aprobada por la Sociedad de Psicología Felina. El disco de jazz felino, remasterizado y con versiones inéditas de los temas. Oh, claro, señor. Y también su ropita. ¿No es maravillosa la línea de invierno del diseñador Michimichi? ¡No! ¡Estás destruyendo a tu gato con tu consumismo tóxico! ¿Yo? El tiempo libre es escaso y valioso. Es la única oportunidad que tenemos para encontrar una forma de cambiar a la sociedad. Pero la industria cultural nos lo impide. Esa maldita máquina de entretenimiento nos mantiene distraídos. Programas de gatitos. Artículos de gatitos. Libros de gatitos. Distracciones vanas para impedirnos pensar en cómo cambiar la realidad política decadente en la que nos encontramos. Pero a mí me gustan los videos de gatitos. Niña, despierta. La industria capitalista te impide ver tus necesidades reales. Te manipula para que adquieras lo que quiere que compres. Terminas comprando lo que quiere venderte en vez de lo que tu gato necesita. Al final, te conformas con productos fabricados por corporaciones que no tienen ningún interés en el bienestar de tu gatito. Pero la ropa de Michimichi... ¡Nada de eso! Solo mira cómo funcionan los comerciales. Te muestran tu sueño más anhelado. Algo que realmente quieres, deseas y necesitas. Y luego solo lo asocian con un producto inútil que quieren venderte. ¡Es cierto! Seguramente tu gato también está harto de la cultura popular y los entretenimientos banales. Pero si has aprendido la lección, por esta vez voy a ayudarte a... ¿Qué es eso? Es comida orgánica exclusiva para felinos domésticos. Elaborada con peces criados en agua del Ártico. Pensé que quizás con eso puedo atraer su atención. Y entonces usted... En ese momento me alejé, querido espectador. Convencido de que, aunque la crítica cultural resulta más trascendente que nunca, jamás tendré el alcance publicitario que tan urgentemente necesita.